En la vereda del Palmichal vive Albeiro de Jesús con su familia. Acepta que la economía de la región lo llevó a sembrar coca, pero ahora hará parte del proyecto de sustitución voluntaria de cultivos que emprendieron en este territorio, las FARC, EP y el gobierno. La coca está en lo que es mío, yo cultivo lo que es la coca en lo mío. En la finca que yo administro no hay coca. Ya hicimos todas las asambleas, organizamos las mesas temáticas, ya hicimos trabajo de socialización con las comunidades, con los líderes, con los presidentes. Ya estamos a un paso de iniciar los proyectos productivos para sustituir los cultivos ilícitos en la región. Julián Subverso, como dice llamarse, es el guerrillero que por parte de las FARC, EP lidera el proyecto de sustitución. Estuvo en La Habana y hoy es el encargado de materializar los acuerdos en este territorio que es Laboratorio de Paz. Que va como debe ir, entonces lo que trata es de mostrar garantías de que en realidad, si ellos van a sustituir esos cultivos de coca, que son los que les dan de comer, que no son criminales ellos porque tuvieron que incursionar en los cultivos para poder sostenerse, de que haya unas reales garantías de que van a poder vivir dignamente. Entonces eso es lo primero que se tiene que mostrar y a ese paso vamos. En Briseño, el 95% de la economía está basada en la siembra de coca. Para estos líderes de las FARC, EP, la sustitución voluntaria es uno de los primeros pasos de la implementación de los acuerdos. Un proyecto que creen debe reemplazar la fumigación con glifosato en todo el territorio.